Voy a ir contigo, antes de ir contigo, voy directamente contigo, Celia Mendoza, corresponsal de la Voz de América en Nueva York, vamos con la autocrónica puntual y cotidiana del proceso del siglo, Guzmán Loera, te escucho Celia. El día número 27 del juicio en contra del Chapo Guzmán, continuó el testimonio de Cristian Rodríguez, este joven ingeniero de sistemas colombiano, quien fue el encargado de establecer el sistema de codificación por el cual se comunicaba de manera secreta al cartel de Sinaloa, este le costó 500 mil dólares al Chapo Guzmán, quien también buscó a este joven para hacer otras compras, dentro de ellas se invirtió un millón de dólares en un servidor para poder espiar no solamente a los aliados del cartel de Sinaloa, sino también a otras personas en el área de Sinaloa. Uno de los proyectos en el cual no fue exitoso, este joven explicó, fue la petición del Chapo Guzmán de poner un sistema de espionaje en todos los cafés internet de Sinaloa, en el área de Culiacán, para que de esta manera pudiera estar enterado de los mensajes de texto y de la información que se enviaba por parte no solamente de aquellos involucrados con su negocio, pero aquellas personas que vivían en toda esa área. Por medio de su ayuda, las autoridades pudieron identificar dónde se encontraba el Chapo Guzmán. Al mismo tiempo, logró establecer un sistema en el que automáticamente enviaba una copia de las llamadas que eran registradas en el sistema de codificación al servidor y de esta manera le dio un acceso directo a las autoridades. Al mismo tiempo, estableció un sistema de GPS dentro de los teléfonos celulares que tenía el Chapo Guzmán y por este medio lograron las autoridades estadounidenses crear un sistema de seguimiento e identificación en tiempo real de la locación del Chapo Guzmán, lo que llevó inclusive a que fueran localizados en Cabo San Lucas, en esta redada de la cual escapó Joaquín Guzmán Loera en último minuto. Durante esta versión, el mismo testigo indicó que le dio un ataque de nervios después de que tuvo que escapar. Esto lo hizo cuando al interceptar una llamada, se identificó que los miembros colombianos del cartel de los hermanos Cifuentes habían ya verificado que él era uno de los soplones. Es así como las autoridades estadounidenses lo hacen regresar a los Estados Unidos en ese momento y desde ese punto colabora para poder en ese entonces capturar a Jorge Cifuentes, así como a algunos de los miembros de su familia. Dentro de todo este proceso, él asegura que tuvo que recibir una terapia de electrochoc debido al ataque de nervios que sufrió y esto afectó su memoria corta, pero garantizó que su memoria a largo término y obviamente para recordar lo que sucedió con el Chapo Guzmán no ha sido afectada. Algo que la defensa tratará de desestimar durante su interrogatorio durante las horas de la tarde. Este joven ha sido una pieza fundamental durante este proceso, ya que ha permitido que se obtuvieran estas llamadas en tiempo real y también ayudó a localizar por medio del sistema de GPS al Chapo Guzmán y algunos de sus aliados. Gracias, gracias, muchas gracias Celia Mendoza con esta crónica, esta teleserie en tiempo real, la verdad que es más allá. Yo quiero confesarle que yo nunca he visto una serie de narcos, va con la realidad cotidiana de la información, tengo más que suficiente para sentarme a ver una serie de narcotraficantes. No he visto ni una, ni una sola. Lo que estamos siguiendo ahora es más allá, es una serie de la vida real en tiempo real. Y todavía lo que falta de salir en este proceso.